...a disfrutar de este coro. Ya ha llegado José Manuel Pedrosa, director del coro El Amanecer. Buenas noches. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, aquí estamos? No se ve nada, pero... A suerte de nada. Un, dos, un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... en el barrio más para decidir que mi camino déjate a tu mar pero estamos admitiendo que la tuya perderás para decidir con la caja no ponen de la piedad y haremos lo que haga falta para conseguirlo grabar el final de tu lugar nada nos detendrá voy a robarte toda laка en el lado con la caja en el lado con la caja Siempre con sigilo, nada puede salir mal Cabe, estamos, a que llegamos, a que venimos, a que venimos, a que venimos, a que ha llegado, a que ha llegado Voy a robarte, tú vas la vale, ya lo voy a la caca, me vienen a robar Ah, el primer punto de nuestra misión, y una llamar la atención Nos vestiremos para la ocasión, no puede faltar color Para ventanos, de ese tonal, de ventana y de linda Lo que sigo de tu carnaval, lista para comenzar Viremos por tu ciudad, y cuéntate bajar Tengo un poquito por todo, te lo voy a quitar Si te acabas de verás, no lo podrás rellenar Tienes de ver, no te entendo y nada puede fallar Venga, nosotras ya, tengo que arrepentirar No te vas a equivocar Que el abierto ya verás, esto es lo que se va Aunque estás a que poder, si quieres buscar Viremos por tu ciudad, y cuéntate bajar Tengo un poquito por todo, te lo voy a quitar Tengo un carnaval de verdad, no lo podrás rellenar Y es que tenemos que hacer, no lo podrás rellenar No te corremos para nada, no te ha avisado ya Cuidete solo de esta tierra, no me pienso más Y es que tenemos que hacer, no lo podrás rellenar Y es que tenemos que hacer, no lo podrás rellenar Sí, la verdad es que el coro de Lucía Año tras año da un pasito más adelante El año pasado se quedaron un poco en las puertas Y este año vienen, estamos viendo que vienen con todas las de la ley Para por lo menos pasar a cuartos Están afinaditos, estamos bien trabajaditos A mí la verdad es que es muy difícil afinar a las mujeres Y eso tiene un logro Vamos, quitamos a Emanuel que es el afinador El que entiende, el que entiende de música Yo antes de seguir Hoy vosotros estáis aquí Estaba previsto que viniese Fali Pastrana Sabemos que quien no lo sepa Fali No se encuentra bien del todo Le damos un besazo enorme desde aquí Que se ponga lo mejor que pueda Lo antes posible Claro que sí, Fali un abrazo Y además Fali sabe que yo se lo digo de corazón Sí, sí, además Él está ahí como un campeón Dando pasos y ganándole al tema día a día Y está muy bien Lo que pasa es que Carlos Tiene altibajos Tiene cansancio Y... Ahí tiene un luchador Tiene caimientos puntuales Pero vamos bien, vamos bien Vamos ganándole Vamos ganándole por dos A partida se gana siempre Vamos a ver como sigue Seguro que si su coro le da mucha alegría Se va a poner... Por supuesto Es importante Ya se las vieron ayer en este momento Es muy importante para el tema del coro Eso le da mucha vida a él Y bueno, nosotros tratamos de también dársela, ¿no? Llegamos tantos meses preparando este plan Al fin llegó el momento, nada puede fallar Escúchate con paz y déjate llevar Que solo quiero conquistar tu carnaval Lo voy a conseguir Y para comenzar con este tango el corazón te voy a robar Llegamos hasta Cádiz Para robar tu fiesta No me imaginaba que tantos tesoros verían tu tierra Tesoros que quise Y robar pa' llevarme Pero aún no sabía que aquí los tesoros no pueden tocarse ¿Cómo voy a guardarme? Toda tu careta Y esa luz que el sol da cuando atardece y un día cualquiera Dime cómo me viajera El color que tiene tu mar Y en la llevas también levanta El olor a sal como diablo va En tu calle es ambiente El calor que da tu gente Lo que aquí se siente también es compás De un tanquillo, un cumple De tus pasos al mes ¿Cómo lo vi hacer? Vine a Sacá y quería robar tu gran fiesta Y al ver tantas maravillas perdí la cabeza Tantos años de ladrona Que la quise llegar a esta tierra Y ahora pienso tan solo en luchar por ella Pa' que se sienta, se pierda Llegamos tantos meses preparando este plan Al fin llegó el momento, nada puede fallar Escúchate con paz y déjate llevar Que solo quiero conquistar tu carnaval Lo voy a conseguir Y para comenzar con este tango El corazón debía robar Recuerdo a mi padre Desde que era niña Luchando pa' hacer que sus hijos tuvieran futuro en la vida Chiqui y a tu estudia Ellos me decían Que iba a decirnos que todo el esfuerzo de nacer Y me intervinirá Si quieres ser alguien A una carrera Y siempre el dinero en unos estudios que te abran puertas Con un título encontrarás Un trabajo pa' prosperar Pa' valerte por mi solita y poder volar Pero no es verdad Pa' que quiero más diplomas Tanto cursos y tanto idiomas Si no me valoran ya no puedo más Solo quiero dignidad Que el gobierno me da igual Pero salgo ya Somos ya miles de jóvenes muertos de algo En un país que nos lleva directo al fracaso Nunca he querido marcharme Pero lo habéis conseguido Tantos años de esfuerzo Pa' acabar un viento Por toda la mierda que más me tiro En el diario ha salido una noticia que nos ha asustado En el tsunami en 2012 todo Cádiz quedará inundado Cuidao que viene Un plan de salvamento están quejando Pa' que no Cádiz sea el vacuazo Dios quiera que no nos toque en el bote Y que ese día vaya metió Julio Pardón Si nos metieran dentro del bote que va a piñones Que si se monta y no se monta y no se monta y no nos movemos Y si nos tocara y no tocara y no esposo Y si nos tocan todos los bienvenidos sin problemas, agente, busque bien, busque bien, busque bien lo que usted quiera. Lo primordial para triunfar con nuestro plan es al llegar febrero, probar lo más característico de todos los carnavaleros. Cuidado que viene. A cada nipa le quité su banda, tan solo tuvimos que amenazarla, con publicar el diario de Cádiz, una foto de ella recién levantada. La noche que fuimos a robar un pase de oro, cual fue mi cara, al verlo a todos, que terminamos tapándolo con una manquita, que antes de irme le llanta una leche calentita. Le quité la silla a la hierba buena, le robé también su trena y le plantalas en su hiela. Y al Paco Rosado, lo que tiene un suro, y pa' que no trabaje más en la radio dando por culo. Si a mi casa de un policía se viniera a casearme, yo lo mejor que me toque que se ponga a reyutarme, yo jamás me negaría, trabajar le dejaría, y si veo que no hay manera le diría sin problema. A veces, busque bien, busque bien, busque bien lo que usted quiera. Muy bien, el segundo cumple, a Paco Rosado le ha tocado a un compañero vuestro, que bueno, este año no le ha tocado mucho todavía. No, de momento la gente con Paco ya se está comportando con Paco. Sí, la verdad es que con Paco ya creo que... Aunque todavía queda concurso. El cupo de Paco creo que ya pasó el año pasado. Sí, ¿no? Ya se llevó todo. Yo creo que ya este año ha avisado, ha dicho, por favor, déjame vivir. Yo creo que ha mandado Octavillas a las agrupaciones, Agustín, bravo, Agustín, bravo. Cargad por esa parte. Que llevaréis buenas críticas. A la otra banda. Vosotros no llevaréis ningún cumple preparado, Agustín, ¿no? Bueno, eso es sorpresa, ¿no? Secretos en sumario. Oye, que me caéis bien, ¿eh? No nos troquemos, ¿eh? No nos haga por daño. Secretos en sumario, Agustín. La verdad es que el coro está muy distraído. Sí, sí. Cumple es muy chiricotero, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el cervello, muy bien. Pegadizo, pegadizo. Estas niñas, además, a medida que han ido concursando años entre otros años, han ido un pasito más, un pasito de calidad. El año pasado, además, que las pobres tuvieron muy mala suerte, que se quedaron a las puertas. Es importante comentar este coro femenino, porque en la historia del carnaval, a partir de hace poco, es cuando ha empezado el auge de los coros femeninos. Teníamos coros mixtos, ¿sí? Pero eran voces de hombres y mujeres juntos. Pero el femenino, el femenino en sí, no ha habido hasta ahora. Parte de este coro y parte del otro coro, de este coro TNT era el antirabuzón. Gracias, ahora ya tenemos un par de coros femeninos. Y que cada año va subiendo, claro, subiendo un puntito más. Por fin llegamos a Cádiz, el plan será perfecto. Vamos a vivir, que está desde dentro. Así que focamos, como a poco, y con producción. Cádiz, el plan será perfecto. Salimos a tu ciudad, salimos a tu ciudad. Llegó el momento, el plan será perfecto. ¡Cada una a su puerta! Para empezar, atañaremos una noche que no esperará. Tenerlo claro que esta hora ya ha llegado. Tenerlo claro que esta hora ya ha llegado. Tenerlo claro que esta hora ya ha llegado. Que las dudas y las tardes no hay a volar. Nos vamos a morar y nos voy a desfumar. Seguro que la armamos, que siempre los capitanos. Tenerlo claro, marreros, polio con la bomba. Nos robaremos y nos robaremos. De caberinos, que al llevarme todos los tipos de recorto acción. Nos llevaremos y nos llevaremos. Los inmordiales, que voy a quitar. Con diré que atrofalla. Y solo el que saltabas allá, te abrazamos. Los ordenadores, que a la madre, a la... Uuuu, 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 uuuu. En donde las naciones altas, le elevamos a cambiar. Uuuu, 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 uuuu. Esta y la mamá, ah, 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 olvidará. Ah, 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 no confiaros. Y solo ha comenzado, preparado, que allá vamos. ¡Allá vamos! Uuuu, 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 uuuu. ¡Vámonos! Tranquilo, que no queremos asustaros. Aunque es verdad que soy cuestado. ¡Vámonos! Tan solo hacernos caso y no haré daño que me han dicho. Por ejemplo, soy indimpensable. Y sin barra y el carnavales. En canibal y arce, y a ver qué hace mi interior. Yo, oh, 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 quiero saber cada secreto. Y todo lo que tenga, entonces lo suelto. Quiero saber todo de esto. Contar lo que es la fiesta, soy entre todos. Que yo me he enterado, que soy lo maestro. Yo, oh, 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 oh. Quiero entender tus carnavales. Así que está abierto, a vale que abre. Quiero saber cada detalle. Para que nuestra misión nada no falle. Desde que está con un curso hasta que acaba la calle. ¡Ahhh! 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 Y si el concurso de esta consigue escapar. ¡Bum, dum, dum, dum! No queda aún la mejor parte de este plan. ¡Bum, dum, dum, dum! Que toda tu calle voy a arrasar por carnaval. ¡Bum, dum, dum, dum! Al ver como perde ya el carnaval. ¡Bum, dum, 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 Ja! ¡Ahh! U y, a a, u y, a a, u y, a a, u y, a a, y cambio recibirá. Delante te voy a quedar, polo, pase en la campaña, verán, bailan, que ahora nadie va a pagar. No olvides, no va a ir a lograr, el guiralo por la madre, no me hay que encargarte, que eso no vaya a pasar, que eso no jurará. La primera es mi intención de destruir tu pieza, teniendo a conseguir que veáis todo lo contrario. Con que ni metas no es robar tus carnavales, poquito a poco lo estás quitando de las manos. Ahora al carnavalero, que importa el febrero, ganar un buen premio en España. Solo interesa el dinero, ya no hay compañero, tan solo vencer la batalla, que están perdiendo el carnaval. La calle empieza a despertar, y al llegar la semana más grande, lo que menos se ve por tu calle, gente que de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!